Hola chicos, bienvenidos nuevamente a SIAT, mi nombre es Emanuel Sánchez y hoy estaremos explicando la tercera clase de excitabilidad principalmente hablaremos de sinapsis, que es la sinapsis, como sucede, cuáles son los tipos de sinapsis que están involucradas los neurotransmisores que también forman parte de este proceso y otras terminologías y otros contenidos que estaremos explicando a medida que vaya pasando la clase sin más que decir, empecemos con la clase si hablamos un poco de algunas generalidades con respecto a que es un axón, que es un nervio, ya lo vimos en las clases anteriores tenemos que decir que los impulsos nerviosos no se transmiten de forma aislada es decir, el impulso cuando viaja por un nervio no se transmite únicamente por un axón sino por un conjunto de axones que me van a formar un nervio entonces, tenemos que un nervio periférico va a estar envuelto por un epineuro que es una membrana que recubre todo lo que sería, en este caso, el nervio periférico tenemos un perineuro, que es lo que vemos en esta región que es simplemente una envoltura que va a cubrir un conjunto de axones y tenemos, por ejemplo, el endoneuro que el endoneuro es simplemente la porción que recubre al axón o en este caso a las fibras nerviosas tenemos que los nervios se pueden clasificar en nervios motores, nervios sensitivos o nervios mixtos generalmente ellos poseen una estructura similar y bueno, los nervios mixtos es simplemente una combinación de los nervios motores con nervios sensitivos están formados por axones de distintas características en estas características podemos observar que estos axones van a tener, por ejemplo, diferentes longitudes van a tener diferentes voltajes de membrana van a tener diferentes potenciales, en este caso potenciales de acciones van a tener diferentes umbrales van a tener diferentes resistencias, entre otras características que lo van a determinar cada axón, en este caso, que compone la fibra nerviosa ahora, para saber cómo se transmite un impulso eléctrico en este caso, en un nervio, no en un axón ya en las clases anteriores vimos que un axón al llegar al umbral genera un potencial de acción sin embargo, en este caso, en el nervio es un poco distinto ¿por qué? porque ya hablamos de que un nervio va a estar compuesto en este caso, en este caso, de muchos axones y cada axón tiene sus características específicas entonces, en general, nosotros si generamos un conjunto de cargas que son capaces de llegar al umbral él va a generar un potencial de acción en ese axón sin embargo, es bueno explicarlo para saber un poco cómo trabaja un nervio con este ejemplo que observamos del lado derecho si, por ejemplo, nosotros estimulamos un nervio con un voltaje de 0.1 voltios por una duración de 0.02 milisegundos en este caso, nosotros no vamos a generar una respuesta sino que simplemente vamos a generar una pequeña despolarización pero es un estímulo subumbral es decir, está por abajo del umbral por ende, no se va a generar un potencial de acción pero en el segundo caso, en el caso B se generó el mismo voltaje de 0.1 voltios sin embargo, la duración de esta fue mucho mayor se mantuvo en el tiempo y sí se puede observar que se obtuvo una respuesta es decir, se generó, en este caso, por ejemplo un potencial de acción entonces, ¿qué sucedió en este caso? en este caso, sucedió que para yo generar en este caso, un potencial de acción o un estímulo para que alcance el umbral yo necesito el tiempo suficiente para que algunos axones lleguen a ese umbral en el caso o en el primer caso lo que sucedió es que el estímulo fue muy corto en duración por ende, no estimuló las fibras suficientes para generar un potencial de acción sin embargo, en el segundo caso como duró mucho mayor o tuvo un periodo de tiempo mucho mayor dio el tiempo suficiente para excitar o en este caso a llegar al umbral de algunos no todos sino de algunos axones que conforman dicho nervio en el cual en esos axones sí se generó un potencial de acción entonces, como dice aquí ¿qué ocurrió? pues que algunas fibras sí alcanzaron el umbral pero otras fueron su umbral si vemos en este caso en el ejemplo que tenemos al lado derecho sucede prácticamente el mismo si tenemos un voltaje de 0.1 voltio pero con una duración de 0.12 minivoltios vamos a generar una respuesta pero a medida que nosotros vamos reduciendo el tiempo para tener la misma respuesta necesitamos aumentar el voltaje en este caso la duración se redujo a la mitad y nosotros necesitamos es aumentar el doble del voltaje es decir en lugar de ser 0.1 va a ser 0.2 voltios para obtener la misma respuesta es decir para generar la misma en este caso potenciales de acciones en esos axones si yo reduzco en un cuarto por ejemplo de tiempo este proceso yo necesito aumentar cuatro veces más el voltaje para obtener la misma respuesta que tuve en las anteriores o en este caso en los anteriores ejemplos entonces lo que es duración con voltaje van a estar íntimamente relacionados y dependiendo por ejemplo si se reduce la duración en este caso de la de la estimulación se necesita un mayor voltaje para obtener la misma respuesta muy importante recalcar esto si observamos aquí la gráfica decimos que en este lado tenemos lo que sería el voltaje y este es duración a menor duración necesitamos un mayor voltaje para generar una misma respuesta es decir para una respuesta en este caso constante si nosotros vamos estimulando y el estímulo dura un periodo mayor se necesita menos voltaje para obtener la misma respuesta ahora hablaremos de lo que serían estímulos supraumbrales y el reclutamiento tenemos dos ejemplos en el primer ejemplo tenemos un único axón o un nervio que va a estar compuesto de acciones idénticos es decir con el potencial de membrana idéntico el umbral idéntico entre otras características que si nosotros hacemos un estímulo supraumbral no vamos a tener una respuesta de mayor amplitud y esto se debe a que como el estímulo fue suficiente para excitar a todos los axones de esa fibra nerviosa no se puede tener una respuesta mayor si ya todas las en este caso todos los axones están excitados en este caso si se cumple la ley del todo nada porque como tienen el mismo umbral al llegar al umbral se va a generar el potencial de acción distinto a lo que sucede generalmente en los axones en este caso los nervios del cuerpo ¿por qué? porque el cuerpo va a estar compuesto de acciones de distintas características ya sea umbrales resistencia entre otros que hablamos anteriormente entonces nosotros para poder reclutar ese conjunto de fibras o generar un estímulo de mayor amplitud necesitamos mantenerlo en el tiempo o aumentar el voltaje en este caso entonces dejamos fijo la duración y aumentamos progresivamente lo que sería el voltaje al aumentar progresivamente el voltaje vamos a tener una mayor amplitud en lo que sería la respuesta si observamos la imagen inferior tenemos un estímulo y la respuesta si nosotros aumentamos a medida que vamos aumentando los estímulos se va generando una mayor respuesta y esto se debe a que ese estímulo que se está dando es capaz de generar un potencial de acción o llegar al umbral de todas esos o a medida que va aumentando va estimulando esos acciones que antes eran subumbrales en este caso llegan al umbral y generan potenciales de acciones permitiendo una mayor amplitud en su respuesta entonces como hablamos anteriormente un estímulo va generando respuestas que a medida que se va aumentando ese estímulo se va teniendo mayor respuesta y así sucesivamente entonces como se habla aquí abajo la ley de todo o nada sirve para un único axón pero no sirve para explicar lo que sería una población de en este caso de acciones que se encuentran en un nervio porque como bien dije anteriormente no todos los axones van a tener el mismo umbral las mismas características y en este caso se necesitan distintos estímulos a medida que se va aumentando el estímulo se va teniendo una mayor respuesta debido al reclutamiento de esos axones que antes no se habían estimulado porque no habían alcanzado el umbral si vemos en la imagen tenemos vamos estimulando a medida que va pasando el tiempo pero vamos dándole con mayor estímulo vamos dándole mayor estímulo vamos reclutando como bien dice su nombre axones en el cual llega un punto de que todos los axones se encuentran por arriba del umbral es decir generaron un potencial de acción en el cual no pueden generar este un estímulo mayor en este caso un aplito mayor debido a que ya todos se encuentran en este caso excitados si vemos del lado derecho tenemos que las fibras nerviosas van a estar compuestas de un periodo refractario absoluto y relativo lo que hablamos en las clases anteriores en este caso tenemos pulsos gemelos que son estímulos similares separados por un periodo de tiempo en el cual en este ejemplo vamos a empezar a reducirlo en el primer ejemplo en el caso del A tenemos que se generaron dos estímulos ¿verdad? el primer estímulo generó un potencial de acción un cambio conformacional en ese nervio hubo un periodo en el que no hubo actividad y posteriormente se dio otro estímulo generando otra respuesta en este caso dos estímulos generaron dos respuestas en el ejemplo inferior tenemos que tenemos los dos estímulos gemelos pero se redujo el periodo en este caso el tiempo entre ambos estímulos se obtuvo una primera respuesta por el primer estímulo pero el segundo fue menor debido a que no tuvo el tiempo suficiente para generar la misma respuesta esto quiere decir que algunas fibras se encontraban en periodo refractario y no fueron capaces de salir mientras que otras si fueron capaces de salir y generaron esta pequeña respuesta y en el tercer caso tenemos los dos mismos pulsos gemelos pero por un periodo de tiempo muchísimo más reducido en este caso solamente se obtuvo una única respuesta porque todas se encontraban en periodo refractario es decir periodo refractario es cuando un segundo estímulo es incapaz de sacarlo de un estímulo previo que se encuentra entonces en el primer caso dos respuestas en el segundo dos respuestas sin embargo la segunda es menor debido a que algunas se encuentran en periodo refractario y en el tercer caso tenemos que el periodo de tiempo es tan corto que solamente es capaz de generar una respuesta aquí tenemos nuevamente la explicación de 200 milisegundos solamente se generan en este caso se generan dos respuestas ya es lo que habíamos hablado anteriormente lo pueden leer con detalle entonces si hablamos de sinapsis ya entrando en el tema principal de esta clase decimos que la sinapsis es simplemente el contacto o el paso de información ya sea excitatoria inhibitoria entre una neurona neurona o una neurona y una fibra muscular ella va a estar compuesto de una porción presináptica que es la porción terminal de una neurona como se observa en la imagen y una neurona posináptica que va a estar compuesto del principio de otra neurona ya vamos a ver más con detalle como está compuesto todos estos elementos si hablamos de sinapsis sabemos que va a estar compuesto de dos tipos de sinapsis principales va a estar compuesto de una sinapsis eléctrica que es menos común se encuentra por ejemplo en músculo cardíaco músculo liso y una sinapsis química que la sinapsis química es la más común ella su característica más importante es que va a estar compuesto de neurotransmisores y que la sinapsis eléctrica va a estar compuesto de una red continua vamos a ver que ya va a estar compuesto de unos elementos que permite el intercambio iónico bidireccional es decir de una neurona a otra o en sentido opuesto ella va a tener un espacio o la diferencia también que se puede observar entre ambas sinapsis es el espacio sináptico en el caso de las sinapsis química es mucho mayor tiene aproximadamente 200 nanómetros mientras que en las eléctricas es mucho más estrecha debido a las uniones a los conexiones que poseen para el intercambio iónico ya lo vamos a ver con detalle más adelante aquí tenemos un experimento que vamos a explicar más adelante en el cual tenemos una neurona y otra neurona que está llegando o está generando un potencial de acción en este caso tenemos una que se encuentra en la neurona presináptica otra que va a registrar a nivel lo que sería el cuerpo y otro a nivel del cono de implantación esto va a determinar lo que sería el potencial de acción del axón en este caso es la neurona presináptica el potencial graduado de cómo llega ese potencial a la neurona posináptica y cuál es el potencial o el estímulo que está llegando a nivel del cono de implantación ya lo vamos a ver aquí tenemos lo que sería una sinapsis química que va a estar compuesto de vesículas que se van a liberar a la hendidura sináptica y van a haber unos receptores que van a permitir cambios en la neurona posináptica o en este caso un tejido puede ser por ejemplo la unión neuromuscular que permite la contracción del músculo sucede este tipo de sinapsis también mientras que la eléctrica va a estar compuesto de unos canales ya vamos a ver más adelante que se llama GAP en el cual permite el intercambio iónico de forma bidireccional entonces se aparece o cuando vimos en el caso del ejemplo en este caso generamos un potencial de acción en el cual a nivel de lo que sería el cono implantación y a nivel del cuerpo se generan cambios como suceden lo que serían los traductores biológicos sin embargo este potencial que puede llegar aquí puede ser tanto excitatorio como inhibitorio si nosotros vemos o analizamos que sucede en la neurona postsináptica es decir en la neurona que está recibiendo el estímulo todos esos estímulos o mejor dicho esa neurona no solamente va a recibir estímulos de esta sino va a recibir múltiples estímulos de otras neuronas va a tener conexiones con muchas y muchas neuronas en el cual él posteriormente va a hacer una suma algebraica y va a determinar si el estímulo que generará va a ser excitatorio o va a ser inhibitorio en este caso si la suma algebraica es suficientemente potente para alcanzar el umbral a nivel del cono implantación se va a generar lo que nosotros conocemos como potencial graduado PEPT o potencial excitatorio postsináptico si en cambio si nosotros generamos un estímulo y se hizo la suma algebraica en la neurona postsináptica pero a nivel del conimplantación se ve que es un estímulo subumbral es decir está por abajo del umbral se va a generar lo que se le conoce como potencial inhibitorio postsináptico o PIPS si que no va a generar potenciales de acciones debido a que no alcanzó el umbral necesario para disparar el potencial de acción como vemos en este caso en el primer caso si se genera lo que sería un potencial de acción en este caso sería una sinapsis excitatoria ¿por qué? porque se fue suficientemente capaz para estimular a la neurona postsináptica debido a que el estímulo que llega es excitatorio y en el segundo caso es una sinapsis inhibitoria debido a que cuando llega al cono implación en este caso a esta altura no alcanza el umbral por ende no se genera un potencial de acción entonces se le conoce como PIPS en este caso y en el caso excitatorio se le conoce como PEPS ¿si? entonces esto va determinado por lo que sería la suma algebraica es muy importante recalcar esto debido a que las múltiples conexiones que posee cada neurona son muchas entonces dependiendo si hay más estímulos excitatorios o hay más estímulos inhibitorios pueden darse este tipo de ya sea excitatorias como inhibitorias ahora ¿cómo va a estar compuesto realmente o cómo es la estructura de una sinapsis química? sabemos que la sinapsis va a estar compuesto del final de una primera neurona y parte inicial de una segunda neurona pero principalmente ¿qué elementos posee? bueno los elementos que posee aquí tenemos la parte final de la primera neurona es decir la neurona presináptica va a estar compuesto de un botón presináptico que es todo esto que se observa en la imagen que va a estar compuesto en su interior por mitocondrias que son estructuras que van a permitir generar la energía necesaria para la síntesis de estas vesículas las vesículas sinápticas que contienen un conjunto de neurotransmisores que se van a liberar posteriormente en la neurona posináptica para generar cambios ya sea excitatorios o inhibitorios tenemos también lo que sería la hendidura sináptica que es este espacio que se encuentra aquí que es donde se van a encontrar ciertos receptores ciertas enzimas y es en donde se van a liberar estos neurotransmisores tenemos una membrana presináptica que es toda la membrana que recubre en este caso principalmente el botón presináptico y por último tenemos una membrana posináptica que es la membrana de la neurona posináptica valga la redundancia aquí también lo observamos membrana presináptica vamos a darle un zoom membrana presináptica tenemos las mitocondrias las vesículas sinápticas tenemos la hendidura sináptica y más aquí se encuentra lo que sería la membrana posináptica con sus receptores luego tenemos lo que sería la clasificación según donde se esté o se haga la sinapsis tenemos que alguna se llama axodendrítica porque va a estar o mejor dicho la sinapsis va a estar compuesta de un axón y va a llegar en las dendritas de una neurona posináptica en este caso pueden ser de dos tipos directamente en la dendrita o por un elemento una prolongación que se llama espina dendrítica pero ambas se llama axodendrítica axo de axón y dendrítica porque llega a una dendrita de la neurona posináptica luego tenemos los axosómicas porque va a estar compuesto de la unión de un axón de la neurona presináptica y va a llegar al cuerpo neuronal de la neurona posináptica tenemos axo axosómica que es la unión de dos axones en este caso de la presináptica con la posináptica y la unión neuromuscular que simplemente la unión de un axón con el elemento muscular por ejemplo en esta se encuentra en la unión del músculo para permitir la contracción entonces si hablamos de lo que sería la sinapsis química hablamos del sistema agonista y antagonista de los receptores si hablamos primero de sinapsis química ellas van a ser a través de un proceso llamado salto es salto debido a que pasa de una neurona presináptica a una posináptica a través de lo que serían los neurotransmisores un estímulo o en este caso una estimulación del botón presináptico va a permitir la liberación de estos neurotransmisores y estos neurotransmisores pueden actuar tanto de forma excitatoria como inhibitoria por ejemplo a nivel del nervio vago tenemos que ella va a estimular la porción cardíaca va a disminuir lo que sería la actividad cardíaca es decir va a generar una bradicardia esto quiere decir que este neurotransmisor que se va a liberar en este caso por el nervio vago va a ser inhibitoria más adelante vamos a ver cuáles son estos tipos de neurotransmisores mientras que a nivel del sistema simpático va a generar en el corazón taquicardio es decir un aumento de la frecuencia cardíaca es decir que va a tener una función excitatoria ella va a tener lo que sería un retraso sináptico que es ese tiempo que se necesita para que la vesícula con los neurotransmisores que se encuentran en el botón presináptico interaccione con los receptores en el botón en este caso en la membrana posináptica si lo vemos con una imagen tenemos aquí las vesículas con los neurotransmisores se genera un potencial de acción se libera y el tiempo que tarda el neurotransmisor en unirse a un receptor que se encuentra en la membrana posináptica es de 0.5 milisegundos ¿sí? entonces existen muchas sustancias que actúan como neurotransmisores las más comunes son la adrenalina la noradrenalina la acetilcolina y la dopamina todos estos neurotransmisores pueden actuar tanto excitatorios como inhibitorios y como bien dije anteriormente esto principalmente depende de los receptores que se encuentran en la membrana posináptica tienen especificidad es decir que esos neurotransmisores van a actuar en receptores específicos por ejemplo receptores para adrenalina receptores para noradrenalina receptores para acetilcolina receptores para dopamina y así sucesivamente tenemos receptores agonistas que son aquellos que generan procesos excitatorios o generan una respuesta y los antagonistas son aquellos que inhiben o sea actúan en lo que sería el proceso de inhibición es decir si un neurotransmisor se une a un receptor antagonista lo que va a ser es un proceso de inhibición y por supuesto las vesículas sinápticas que esas vesículas van a contener los neurotransmisores en el cual van a tener una concentración elevada generalmente mayor a la cantidad necesaria para generar cambios o procesos ya sea excitatorios inhibitorios en la membrana posináptica al momento de liberarse entonces como se genera estos cambios o como se genera la liberación de los neurotransmisores se puede explicar a través de esta imagen tenemos la neurona presináptica y ella generó un estímulo a nivel del cono implantación alcanzó el umbral y generó un potencial de acción el potencial de acción se propaga a través de la membrana hasta llegar al botón presináptico en el botón presináptico se genera una apertura de unos canales iónicos específicamente de calcio en el cual permite la entrada de calcio desde el extracelular al intracelular esta entrada de calcio va a generar cambios en lo que sería el botón presináptico en el cual me va a permitir la liberación de estos en este caso de las vesículas se dirigen hacia la membrana presináptica y por exocitosis van a liberar su contenido en este caso los neurotransmisores luego se continúa con lo que sería el retraso que va a estar dada a nivel de lo que sería la individuera sináptica de 0.5 como hablamos anteriormente y estos neurotransmisores van a interaccionar con los receptores de la membrana posináptica esto puede ser ya sea excitatorio o pueden ser inhibitorios dependiendo del tipo de receptor en que ellos interaccionen entonces las sustancias contenidas en la vesícula es cuantitativa es decir se pueden contar son aproximadamente 10.000 moléculas de neurotransmisores por cada vesícula son muchas y existe una relación directa entre la frecuencia de potenciales de acciones que llegan en este caso para producir la sinapsis aquí le deje cómo se genera el potencial de acción es exactamente lo mismo que explicamos aquí pero un poco más esquematizado tenemos que mencionar también que el número de canales abiertos es proporcional al contenido de los neurotransmisores si nosotros generamos un potencial de acción que me genere la liberación masiva de neurotransmisores por supuesto los cambios que se van a generar en la neurona en este caso si ponemos un ejemplo la neurona posináptica van a ser mucho mayores debido a que hay mucho más neurotransmisores que están excitando más cantidad de receptores en el cual generarán mayores cambios conformacionales aquí tenemos nuevamente la imagen genera el potencial de acción apertura de canales de calcio cambios en el botón presináptico en el cual permite la liberación de los neurotransmisores e interaccionar con los receptores aquí tenemos cómo sucedería la sinapsia entre una neurona presináptica y posináptica entonces si decimos la síntesis y destrucción de los neurotransmisores porque nosotros necesitamos de que haya un contenido abundante en el botón presináptico y que se destruya después del proceso excitatorio o inhibitorio dependiendo de lo que se esté hablando entonces hay ciertos requisitos que deben tomar en cuenta lo que serían los neurotransmisores primero disponibilidad por ejemplo si nosotros tenemos un proceso excitatorio necesitamos que haya la cantidad suficiente de neurotransmisores para cuando se genere un potencial de acción poder liberarlo hacia la indigura sináptica y generar cambios conformacionales en el botón presináptico porque en dado caso de que yo no tenga reservas para liberar no se va a generar cambios conformacionales en la membrana posináptica entonces necesitamos tener una reserva en el botón presináptico para cuando necesitamos o mejor dicho cuando tenemos constantes potenciales de acciones en ese botón presináptico tenga la cantidad suficiente de neurotransmisores para ser liberado las concentraciones tienen que ser las adecuadas debido a que si un estímulo es muy potente se van a liberar mucho más neurotransmisores y por supuesto van a generar cambios mayores en este caso en la membrana posináptica y tiene que disminuir inmediatamente no es muy factible tener un proceso excitatorio prolongado porque generaría problemas en este caso para la disminución de este proceso sináptico es decir eliminar esos neurotransmisores que se encuentran en la hendidura sináptica en este caso si es un proceso excitatorio hay tres métodos primero por difusión la difusión se puede es que el neurotransmisor se dirige hacia sus porciones laterales y se aleja de lo que sería el sitio en donde se encuentran estos receptores que generan procesos excitatorios si estamos hablando de procesos excitatorios también tenemos que se dan a través del proceso de hidrólisis y también se pueden dar a través del proceso de recaptación por ejemplo la acetilcolina la acetil se destruye por una enzima que ya vamos a ver que es la acetilcolina enteraza y la colina se reusa para sintetizar nuevamente acetilcolina para posteriormente más adelante por un potencial de acción ser liberadas y generar cambios conformacionales por ejemplo en el músculo genera procesos excitatorios entonces los neurotransmisores ellos tienen ciertas características que son importantes que hablemos por ejemplo los neurotransmisores necesitan unas enzimas específicas para su síntesis generalmente se encuentra en lo que sería el botón presináptico debido a que la mayoría de los neurotransmisores se sintetiza en esa región hay otros como por ejemplo el óxido nítrico que tienen otras regiones de síntesis pero la mayoría de los neurotransmisores se sintetiza a nivel del botón presináptico la estimulación de una neurona ocasionaría su liberación en cantidades suficientes para generar cambios eso es lo que hablamos anteriormente que en el botón presináptico se genera un potencial de acción que entre el calcio permite la liberación luego de los neurotransmisores para generar cambios conformacionales en la neurona posináptica si se está hablando de una unión neuronal o sea entre neurona y neurona también tenemos que existen mecanismos en lo que sería la síntesis para terminar rápidamente lo que sería un proceso excitatorio o inhibitorio por ejemplo a nivel de lo que sería la hendidura sináptica se encuentran unas enzimas específicas que me permiten degradar estos neurotransmisores entonces los dos principales formas de eliminar los neurotransmisores en la hendidura sináptica es a través de la destrucción y la recaptación se destruye a través de algunas enzimas y luego esos productos que quedan de esos neurotransmisores son recaptados por el botón presináptico para la síntesis más en este caso de neurotransmisores la aplicación directa en lo que sería la terminal posináptica generaría una respuesta si nosotros tenemos la capacidad de liberar o mejor dicho de colocar neurotransmisores en la membrana posináptica en la cual se encuentran los receptores nosotros vamos a generar cambios ya sea excitatorio o inhibitorio dependiendo nuevamente de los receptores y del neurotransmisor también tenemos que toda la sinapsis química tiene la misma estructura son muy similares con lo que sería su hendidura su vesícula con neurotransmisores entre otros tipos de características que hablamos anteriormente y que se diferencian por su naturaleza de neurotransmisor que se utiliza y se sintetiza en este caso hay muchos tipos de neurotransmisores que hablamos anteriormente existen los colinérgicos los adenérgicos los dopaminogénicos entre otros que lo vamos a ver más adelante entonces si clasificamos los neurotransmisores lo podemos clasificar en dos grandes grupos tenemos los transmisores de moléculas pequeñas o de acción rápida que tienen una acción mucho a mayor velocidad que en este caso los de moléculas grandes que son un poco más lentas en el cual se encuentran por ejemplo el glutamato la glicina que la glicina es un neurotransmisor inhibitorio que es uno de los causantes de lo que sería la parálisis del sueño debido a que ella inhibe lo que sería la activación de los músculos en este caso posterior a lo que sería el sueño tenemos la acetilcolina que generalmente por lo menos en la unión neuromuscular es un neurotransmisor que va a permitir lo que serían procesos excitatorios tenemos monoamina tenemos óxido nítrico y algunos gases mientras que en los transmisores de moléculas grandes tenemos lo que serían la sustancia P tenemos peptidopioides como la encefalina tenemos la vasopresina la somatostatina tenemos la oxitocina el neuropéptido Y entre otros tipos de neurotransmisores pero en general tenemos dos grandes grupos estos son los principales y bueno principalmente quiero que sepan cómo se clasifican estos dos grandes grupos ahora si empezamos a hablar detalladamente algunos tipos de neurotransmisores principalmente los más usados o en los que se encuentran en mayor abundancia tenemos la acetilcolina la acetilcolina es un neurotransmisor que generalmente se presenta en las uniones neuromuscular en los ganglios autónomos y a nivel de lo que serían las uniones parasimpáticas en este caso es un neurotransmisor muy utilizado en lo que sería el sistema nervioso central y forma parte de el grupo colinérgico que hablamos anteriormente ella va a estar sintetizado por lo que sería la colina y la acetilco ya la vamos a ver con lo que sería un grupo acetilo aquí lo tenemos y me va a permitir la formación de lo que sería como tal el neurotransmisor ella se va a sintetizar a nivel lo que sería el botón presináptico en esta región hay una maquinaria enzimática capaz de sintetizar este neurotransmisor y va a estar formado por la unión de la colina y un grupo acetil en el cual luego a través de lo que serían las enzimas la mitocondria une lo que sería un coa con la acetilcoa une lo que sería la colina para finalmente formar la acetilcolina que es el neurotransmisor que se va a utilizar cada vesícula en este caso va a contener aproximadamente 10.000 moléculas de acetilcolina es decir es muy abundante por cada vesícula para asegurar en este caso la excitación o la inhibición dependiendo de que se esté hablando de esa sinapsis ella alcanza el receptor a un milisegundo en esta región recordando que la hindiura o el retardo sináptico es de 0.5 en este caso tarda un milisegundo en llegar al receptor y bueno en este caso hablaremos un poco también de los receptores en este caso de acetilcolina son proteínas intrínsecas que se encuentran en la membrana postsináptica que van a captar esos neurotransmisores que son liberados en la membrana en este caso el botón presináptico y ella va a tener dos configuraciones abierto y cerrado ellas cuando interaccionan en este caso con el receptor van a permitir la apertura de este canal y este canal es únicamente para cationes es decir iones con cargas positivas en este caso pueden pasar iones tanto sodio calcio potasio pero no permite el paso de iones en este caso aniones es decir iones con carga negativa ya vamos a ver más adelante un poco aquí tenemos un en este caso un receptor que va a estar compuesto de cinco subunidades las alfa beta gamma que principalmente ellos van a tener su sitio de unión a nivel de la subunidad alfa entonces tenemos la cetilcolina que se acopla a unos sitios específicos en las subunidades alfa en el cual genera cambios conformacionales en esa proteína o el receptor y permite el paso iónico de en este caso cationes ya sea de salida o de entrada dependiendo de la estructura que se esté hablando si es de salida me va a generar una hiperpolarización porque se están perdiendo cargas en el intracelular pero si están entrando iones positivos me va a permitir lo que sería una despolarización ya vamos a ver más adelante en este caso por ejemplo el nervio vago tenemos un receptor para el nervio en este caso en el corazón por ejemplo se libera cetilcolina se une el receptor y me va a generar una bradicardia ¿por qué? porque se están perdiendo iones positivos desde el intracelular tenemos que va a estar compuesto de receptores agonistas que es por lo menos la muscarina que ayuda a favorecer este proceso entonces la cetilcolina dependiendo de la apertura de los canales pueden ser tanto excitatorios como inhibitorios como hablamos anteriormente si es una sinapsis excitatoria la conductancia del sodio va a ser mayor que la conductancia del potasio es decir me va a generar una despolarización ¿por qué? porque los iones que están en el extracelular van a ir hacia el intracelular por ende el intracelular se va a hacer más positivo este ejemplo puede verse en lo que sería la unión neuromuscular que es la unión de una neurona con el músculo y también tenemos sinapsis inhibitoria en el cual hay un aumento o la conductancia del potasio es mayor que la del sodio por ende se va a generar una hiperpolarización ¿por qué? porque están en este caso saliendo más iones positivos en este caso de potasio hacia el extracelular que los que están entrando hacia el intracelular en este caso se ve un ejemplo puede ser a nivel de lo que sería el nervio vago sigamos nuevamente la imagen aquí la podemos ver pueden entrar o salir dependiendo del tipo de receptor y me va a generar ya sea una hiperpolarización o una despolarización aquí tenemos que el canal de calcio a diferencia del sodio no se inactiva espontáneamente ella va a estar liberando iones en este caso de potasio hasta que cese la estimulación o hasta que desaparezca en este caso el neurotransmisor en la hendidura sináptica tenemos otras enzimas unas enzimas llamadas acetilcolinenterasa que son enzimas que se van a encargar de degradar esos neurotransmisores que se van a encontrar en la hendidura sináptica si vemos la imagen tenemos que se liberó el neurotransmisor pero nosotros no podemos tener este neurotransmisor excitando continuamente este receptor o esta neurona posináptica sino que necesitamos una enzima que se encarguen de degradar esos neurotransmisores que quedan flotando a nivel de la en este caso la hendidura sináptica entonces ella lo que va a hacer es destruir ese neurotransmisor y lo va a dividir en sus componentes principales en acetil y en colina en el cual la colina es recaptada nuevamente por el botón presináptico para la síntesis de nuevos neurotransmisores entonces con respecto a los receptores de acetilcolina tenemos los colinérgicos que a su vez se clasifican en dos grandes grupos en los muscarínicos y en los nicotínicos los muscarínicos se subdividen en tipos de receptores específicos dependiendo del órgano en que esté entonces van a estar clasificados en M1 en M2 en M3 en M4 y M5 estos principalmente se encuentran en lo que sería músculo liso músculo cardíaco glándulas endocrinas y exocrinas y parte de lo que sería el sistema nervioso central a su vez estos receptores actúan de forma como receptores metabolotrópicos ya vamos a ver más adelante con una imagen cómo son los receptores metabolotrópicos simplemente es que el neurotransmisor se une al receptor y este receptor envía como un segundo mensajero para activar otro canal que permita la entrada o salida de estos iones cationicos entonces estos pueden favorecer o inhibir estos procesos si son agonistas van a estar formados por ejemplo por la muscarina mientras que los antagonistas lo puede causar lo que sería la tropina en el caso de los nicotínicos se clasifican en dos tipos en NM y en NN estos principalmente se van a encontrar en uniones del músculo esquelético que en este caso es NM y en lo que serían las neuronas autónomas y el sistema nervioso central que principalmente van a estar compuestos de NN en este caso los receptores son ionotrópicos ya no son metabolotrópicos sino que simplemente tenemos el receptor se une en este caso el neurotransmisor y genera cambios conformacionales en esa proteína y me permite la entrada o salida de iones entonces en la agonista tenemos lo que sería la nicotina que estimula estos receptores y los antagonistas tenemos el curare y la alfa bugarotoxina el curare es una sustancia que lo usan mucho los indígenas eso simplemente lo colocan en las puntas de las flechas para cazar cuando ellos tienen contacto o mejor dicho el veneno tiene contacto con un animal que estén cazando ellos lo que hacen es inhibir estos receptores en el cual evita que el animal se mueva literal no pueden realizar cualquier movimiento porque se encuentra en un estado de inhibición por ende los indios en este caso pueden agarrarla en este caso el animal debido a que no va a realizar ningún movimiento debido a que se encuentran inhibidos los receptores del músculo esquelético un poco de información adicional como actúa en este caso el curare y es debido a que es una sustancia antagonista de los receptores nicotínicos aquí tenemos los los tipos de receptores tenemos lo que serían los ionotrópicos y los metabolotrópicos viene el neurotransmisor se une a la proteína en el cual genera cambios que permite la apertura de otros canales para la entrada o salida de iones en este caso cationes mientras que los ionotrópicos es simplemente el neurotransmisor se une al receptor y va a generar cambios en la misma proteína para la entrada o salida de iones en este caso cationes ahora bien hablemos de las aminas los tipos de neurotransmisores de tipo amina ellas son aminoácidos valga la redundancia o provienen de los aminoácidos y principalmente son sintetizados a partir de tirosina en este caso se le denomina las catecolaminas y van a estar compuestos de tres tipos principales en este caso la noradrenalina la adrenalina y la dopamina en este caso también se le puede llamar norepinefrina o epinefrina dependiendo de la literatura ahora como actúa o que es la noradrenalina la noradrenalina es una de los neurotransmisores más utilizados en las catecolaminas es la más abundante ella se sintetiza a partir de lo que sería la fenilananina que este aminoácido lo que va a hacer es un proceso de hidroxilación y va a formar tirosina y dopa ¿sí? que a su vez esta tirosina o dopa va a suceder un proceso de descarboxilación y me va a formar la dopamina la dopamina por oxidación va a formar noradrenalina y esta noradrenalina por metilación a nivel de lo que serían las glándulas suprarrenales va a formar la adrenalina es muy importante saber esto porque todas provienen del mismo aminoácido y me van a formar las distintas o en este caso los distintos neurotransmisores de este grupo de catecolaminas que son la dopamina la noradrenalina y la adrenalina estos pasos por supuesto tienen que ocurrir debido a una maquinaria enzimática que me puedan transformar estas moléculas a otra ¿sí? en este caso tenemos que si se interrumpe el proceso a nivel de la dopamina forman lo que serían las dopaminogénicas si se interrumpe a nivel de la noradrenalina son noradrenalina noradrenalina y a nivel de la adrenalina serían adrenérgicas en este caso estamos hablando de neurotransmisores entonces ¿cómo sucede la liberación y desaparición de las catecolaminas? ya sabemos un poco de dónde provienen cómo se sintetizan pero tenemos que saber cómo actúan las catecolaminas actúan como lo hemos explicado anteriormente simplemente se genera un potencial de acción que abre canales de calcio que entra el intracelular y permite la liberación de las vesículas con el neurotransmisor sin embargo la desaparición tiene otros procesos tiene unas enzimas distintas que vamos a mencionar la desaparición del neurotransmisor a nivel de lo que sería la hendidura se va a dar a través de difusión como hablamos anteriormente que simplemente el neurotransmisor sale de la hendidura sináptica tenemos degradación enzimática es decir hay unas enzimas específicas que ya vamos a ver más adelante que se van a encargar de la degradación y por supuesto la recaptación de moléculas de este caso de la catecolaminas para posteriormente ser utilizadas nuevamente con respecto a la degradación enzimática va a estar dada por dos enzimas van a estar dada por la catecol o metiltransferasa que también se le conoce como COMPT y la monoaminoxidasa que también se le conoce como MAO estas son las dos enzimas encargadas de la degradación de estos neurotransmisores la recaptación simplemente va a permitir reabsorber o mejor dicho captar como dice su nombre a nivel del botón presináptico estos neurotransmisores y ser utilizado nuevamente en el botón presináptico distinto un poco a lo que serían las catecolaminas que en las catecolaminas solo se se reabsorbe o se capta lo que sería la colina para sintetizar acetilcolina en el botón presináptico entonces donde actúan estos neurotransmisores dependiendo del neurotransmisor que estemos hablando ellos van a actuar en lugares un poco distintos por ejemplo la noradrenalina va a actuar en las fibras posgangliolares del sistema simpático principalmente también actúan a nivel de lo que sería el sistema nervioso central mientras que la dopamina actúa en el sistema nervioso central y la retina hay otros órganos que también actúan pero principalmente a nivel del sistema nervioso central y la retina y la adrenalina va a actuar sobre las glándulas suprarrenales es donde se libera y es en donde posteriormente va al torrente sanguíneo a cumplir sus funciones pero principalmente a nivel de las glándulas suprarrenales aquí tenemos otro tipo de neurotransmisores en este caso ya hablamos de la cetilcolina la adrenalina tenemos la dopamina también tenemos aquí el GABA que es un neurotransmisor de tipo inhibitorio muy importante que se utiliza mucho en procesos inhibitorios tenemos la glicina que la glicina es un neurotransmisor también que se encarga de los procesos inhibitorios ella es encargada principalmente por ejemplo como hablamos anteriormente de la parálisis del sueño ella inhibe los músculos del cuerpo y evita que la persona si esté consciente pueda moverse tienes las vitaminas que actúan en funciones por ejemplo inhibitorios o vasodilatadores y bueno aquí les dejo un cuadro para que lo detallen con más calma y puedan tener un poco más de conocimiento con respecto a los distintos neurotransmisores que hay si hablamos un poco de general de todo lo que hablamos anteriormente la cetricolina y la noradrenalina son los dos neurotransmisores más utilizados en este caso en el sistema nervioso periférico uno va a cumplir funciones excitatorias otras funciones inhibitorias y dependiendo del tipo de receptores también van a cumplir lo opuesto en este caso como bien dije cumple funciones excitatorias inhibitorias y la glicina es un neurotransmisor que actúa en los procesos inhibitorios en este caso ya hablamos de la sinapsis química ahora empecemos a hablar un poco de la sinapsis eléctrica la sinapsis eléctrica es mucho menos o es menos frecuente que la sinapsis química y ya generalmente se observa en lo que serían las células musculares cardíacas y en el músculo liso en el cual ellos cuando por ejemplo hay un potencial de acción en una de las células ese potencial se va a propagar a las siguientes células debido al tipo de unión que posee eso se va a detallar más cuando se vea excitabilidad de cada tipo de músculo en este caso músculo cardíaco músculo liso y músculo esquelético la membrana presináptica y posináptica van a estar mucho más cerca debido a que la hendidura sináptica es de aproximadamente 2 nanómetros comparada a la hendidura sináptica de la sinapsis química que es aproximadamente 20 nanómetros mucho más grande debido a que necesita espacio para liberar en este caso los neurotransmisores la transmisión en este caso es una transmisión electrotónica en el cual permite el flujo de iones desde la membrana presináptica a la posináptica o de la posináptica a la presináptica es decir que tiene una dirección de transmisión bidireccional puede ser en ambos sentidos es una transmisión también directa como bien dije es bidireccional también hay unos que se llaman neurohormonas que son sustancias que se liberan en el sistema nervioso y actúan a distancia entre estos péptidos tenemos la colesitoquinina tenemos la giontensina 2 la endotelina tenemos la somatostatina entre otros péptidos que actúan como neurohormonas aquí observamos un poco la diferencia con respecto a la sinapsis química y la sinapsis eléctrica principalmente van a estar compuestos de botones presinápticos pero las uniones son distintas en la sinapsis química tenemos que la individuera es mucho más grande se va a dar a través de neurotransmisores y van a haber receptores destinados a esos neurotransmisores que se están liberando mientras que en la eléctrica la hendidura es mucho más pequeña los iones se transmiten o pasan de un lado a otro de forma mucho más rápida y ellos van a tener una estructura llamada conexiones o también llamada uniones gap que permiten el paso bidireccional de estos iones es la principalmente característica que poseen ambas sinapsis que esta posee una hendidura más pequeña y no posee vesículas secretoras simplemente permite el paso iónico entre ambas neuronas en este caso aquí tenemos las conexinas que son las estructuras que van a formar los conexiones que permiten el paso bidireccional de los iones en este caso de una neurona a otra esto también se le llaman como uniones comunicantes y por último tenemos las sinapsis mixtas las sinapsis mixtas es la unión como bien dice su nombre es la unión de la sinapsis química eléctrica esto quiere decir que por lo menos hay neuronas que van a tener una zona en el cual van a permitir la sinapsis química a través de liberación de neurotransmisores que van a tener receptores para captar esos neurotransmisores y va a tener también otra región en donde van a tener uniones gap es decir el paso de iones ya sea bidireccionalmente en el cual corresponde a la sinapsis eléctrica simplemente la unión de ambas si hablamos de función integradora de las neuronas decimos que una neurona tiene múltiples puntos de sinapsis en este caso pueden ser excitatorias inhibitorias y la neurona que está recibiendo el conjunto de sinapsis ella va a ser una suma algebraica que va a determinar si se genera un potencial de acción o no y esto depende si hay más sinapsis excitatoria o si hay más sinapsis inhibitoria ya vamos a ver una imagen observamos aquí una neurona que va a tener múltiples sinapsis en este caso pueden ser excitatorias inhibitorias en el cual si en el cono implantación cuando se hace la suma algebraica alcanza el umbral por supuesto va a generar un potencial de acción que se va a propagar por el axón hasta el botón presináptico y va a generar la liberación de neurotransmisores en cambio si es inhibitorio o sea predomina la sinapsis inhibitoria no se va a generar el potencial de acción y no se va a propagar hacia la siguiente neurona en este caso entonces este proceso se va a dar valga la redundancia en dos procesos un proceso de sumación temporal y una sumación espacial si vemos una imagen aquí tenemos la sumación temporal la sumación temporal simplemente se va a dar por la llegada de una única neurona tenemos dos neuronas esta que me va a generar el potencial de acción y una neurona que va a mandar los estímulos cuando se habla de sumación temporal es simplemente que esta neurona por ejemplo necesita tres estímulos de un minivoltio para llegar a tres y generar un potencial de acción entonces como son consecutivos va a llegar uno dos y tres y va a permitir llegar al umbral y generar un potencial de acción si vuelvo y repito la sumación temporal es simplemente dada por un único axón que está llegando a una neurona en el cual genera tres potenciales en este caso consecutivos que son capaces de llegar al umbral y generar un potencial de acción mientras que la sumación espacial es cuando en una neurona llega múltiples axones ya sean excitatorios o inhibitorios pero en este caso vamos a suponer que para yo generar un potencial de acción necesito tres tres minivoltios y cada axón genera un minivoltio llegan tres axones simultáneamente a esta neurona en el cual me va a permitir llegar al umbral y generar un potencial de acción entonces resumiendo todo sumación temporal dada por una por un único axón que genera potenciales de acciones consecutivos y la sumación espacial es dada cuando llegan múltiples axones simultáneamente que permiten llegar al umbral y generar un potencial de acción si vemos aquí otros factores que involucran es la facilitación la facilitación es cuando un axón necesita por ejemplo 50 estímulos excitatorios para generar un potencial de acción pero en esa neurona en ese momento hay 40 estímulos excitatorios es decir no necesita en este caso 50 estímulos sino simplemente 10 para alcanzar el umbral y llegar al potencial de acción esto quiere decir que se encuentra facilitada porque necesita menos estímulos de lo normal para llegar a ese umbral y generar un potencial de acción como se ve en el ejemplo tenemos 50 sinapsis para generar un potencial de acción 40 son sinapsis o mejor dicho 40 se están descargando continuamente entonces solamente necesito 10 botones presinápticos que lleguen a esa neurona para generar un potencial de acción en lugar de estas 50 que necesitaba antes y fatiga sináptica es simplemente cuando se habla de que cuando se generan muchos estímulos o muchos potenciales de acciones en una neurona en el cual se agotó los neurotransmisores que se encuentran en ese botón presináptico llega un punto de que como no hay neurotransmisores no va a generar cambios conformacionales en la neurona posináptica debido a que se agotó en este caso los neurotransmisores que se encuentran en el botón presináptico para generar esos cambios simplemente un agotamiento de este de los neurotransmisores predominó más la demanda que la cantidad que tenía almacenada en el botón presináptico por ende no se va a generar cambios conformacionales no se va a liberar neurotransmisores en la hendidura sináptica aquí tenemos como se genera la sumación temporal simplemente constantemente se mandan estímulos nuevamente seguidos para alcanzar el umbral y generar un potencial de acción mientras que las sumaciones espaciales que llegan simultáneamente en este caso tres que son capaces de llegar al umbral y generar un potencial de acción entonces con respecto con respecto a la relación interneuronal tenemos dos tipos inhibición presináptica e inhibición posináptica cuando se habla de inhibición presináptica es que llega un estímulo inhibitorio en el botón presináptico y esto evita que se genere o mejor dicho se propague el potencial de acción en este botón presináptico y se liberen las vesículas con los neurotransmisores que permitan cambios en esta neurona vuelvo y repito se genera un potencial de acción hubo una sumatoria algebraica en el cual alcanzó el umbral y generó un potencial de acción que va por el axón aquí tenemos de esta neurona tenemos tres botones presinápticos en este se liberan neurotransmisores hay respuesta en este se libera neurotransmisores hay respuesta pero en este no se va a liberar neurotransmisores y no va a haber respuesta debido a que llega un axón de otra neurona que tiene poder inhibitorio esto hace que no se libere el neurotransmisor y no se genere una respuesta en esta sinapsis que se encuentra aquí ahora si hablamos de una inhibición postsináptica es que la inhibición va a estar como dice su nombre en la neurona postsináptica supongamos que todos los axones si vemos esta imagen supongamos que todos estos liberaron neurotransmisores y generaron cambios conformacionales en la siguiente neurona en este caso llega el potencial de acción que va a generar cambios conformacionales pero hay un axón proveniente de otra neurona en el cual tiene capacidad inhibitoria esto va a ser que en lugar de generar o seguir la propagación del potencial de acción inhiba este potencial que viene acá y cuando llega al cono de implantación el BM que posee no es suficiente para llegar al umbral por ende no se genera potencial de acción y no se va a propagar ninguna en este caso no se va a permitir la liberación de neurotransmisores ni en esta sinapsis ni en esta ni en esta debido a que hubo una inhibición en a nivel de lo que sería el cuerpo neuronal en el cual cuando llegó al cono de implantación no hubo suficiente voltaje en este caso no llegó al umbral y no se generó potencial de acción entonces esos son los dos tipos de inhibiciones que tenemos posináptica porque sucede en la neurona posináptica y presináptica porque sucede a nivel del botón presináptico y por último tenemos el circuito de las células de Rayshard el circuito de las células de Rayshard se encuentra en lo que serían las neuronas motoras y permite una retroalimentación negativa cuando se generan potenciales de acción si vemos la imagen tenemos una neurona en el cual llega al cono de implantación un potencial o mejor dicho un voltaje que alcanza el umbral él va a generar un potencial de acción en el cual se va a propagar hasta el botón presináptico sin embargo este acción va a soltar una colateral en el cual va a ser sinapsis con una interneurona esta va a ser una unión excitatoria en el cual va a ser que esta interneurona genera un potencial de acción se vaya hasta el botón presináptico pero en este caso va a permitir la liberación de neurotransmisores pero en lugar de hacer un proceso excitatorio va a causar un proceso de inhibición es decir va a inhibir a esta misma en este mismo esta misma neurona que le causó o tiene relación con el proceso excitatorio entonces esto es muy importante para cuando suceden procesos que se genera un potencial de acción hacia el botón presináptico y necesitamos inhibir ese estímulo que lo está ocasionando o que está ocasionando la liberación en el botón presináptico de los neurotransmisores que pasa cuando hay tétanos en este caso producido por las clostridium titanic ella es una neurotoxina que bloquea lo que sería la unión entre la interneurona y la neurona se ubica específicamente en esta región y evita la liberación o la interacción de estos neurotransmisores inhibitorios por ende siempre se va a mantener un proceso o mejor dicho se va a estar mandando constantemente potenciales de acciones hacia el botón presináptico debido a que no se está inhibiendo en esta región aquí observamos la causante realmente de el tétanos que es el clostridium titanic y aquí tenemos como se ve un paciente en este caso como no hay proceso inhibitorio de esos elementos musculares el paciente va a presentar una tonicidad muscular sostenida y bueno aquí les dejo las bibliografías con respecto a la clase de hoy lo saqué principalmente del libro gayton hall pero hay contenido con respecto al libro de ricardo montoreano manual de fisiología y biofísica para estudiantes de medicina y por supuesto el gayton hall tratado de fisiología médica y bueno chicos esto fue la clase de hoy espero que la hayan entendido espero que le hayan gustado cualquier duda pregunta lo pueden hacer a través de las redes sociales y bueno nos vemos en la siguiente clase y Gracias.